Buenas soy Yensitu, tengo nuevo canal y quiero que me mandéis vuestras canciones sea de Dreamember de los 90, sea de Tónica Actual como esta que estamos escuchando sea lo que sea, pero que me pidáis temas aparte de que yo soy productor y me podéis mandar todos vuestros temas por lo que queráis y yo os hago los temas nos gusta bien que no me lo quisiera ver porque si quiero es público que me ayudéis a mejorar es lo que hago hasta luego